¡Hola a todos! Hoy vamos a estar probando caramelos rusos, así que empecemos. Primero, son estos golden candies, no sé qué supuestamente qué es. Hay candied fruit pomelo en chocolate. Bueno, se... medio raro como es. ¡Ay! ¡Está abierto esto! ¡Ah! ¡Se rompió! Es como una naranja con chocolate, no se rompió la bolita. ¡No! ¡Es rico! ¡Es rico esto! Bueno, vamos a seguir con unos caramelos que son más chinos que rusos. Antes te habías dicho chinos o menos. Que son estos, que dicen que son de té verde y son como unos palitos, supongo. ¿Tenés jugo el productor en tu teléfono? Sí. Por favor. ¡No, no! ¡Los comés sin saber! ¡Sin saber! ¡Adentro! ¡Dale, ya! Bueno, sí. Agradezcanmelo. Una bolsita. Verde. Porque este verde, ¿verdad? Como que todo tiene sentido acá. Hay una forma china, ¿ven? Una forma china. A ver. Igual creo que estos japoneses, no chinos. Y que son de Estados Unidos, eso. Pero nunca lo sabíamos probado, entonces, bueno. ¿En serio se venden, eh? Sí, también quiero probar. No. No. Yo lo pruebo primero. Es así. No está mal. No es peor. Me gusta. Me hace acordar algo. No, no. No tiene. Sí tiene gusto. No está mal. Está rico. Ahora vienen estos. Son como unas florcitas. Mi mamá los abrió y dijo que eran como jabón. Así que vamos a abrir. Y yo los olí y tienen un olor. Vamos a abrir la botella. Y encima que son duros. Así que el tacho de basuras está acá. Es horrible. Es que tiene gusto a rosa. A perfume tiene gusto. Claro. Tiene gusto a las rosas. Porque esto es una rosa lo que hay ahí adentro. Ay no. Esto lo voy a recalarte. Si quieren lo pueden sortear. Estos que les decían que eran sour me parece. Porque yo lo leí. Ya se están pedajosos. Son como... Dale. Tricolor. ¿Están ricos? Son así, pero están ricos. No. Ahora vienen estos. Son como... No sé. Son raros. Dicen bitey. Bitey. Se llaman bitey, bulú. Son de frambuesa. Ay, es verdad. Dice acá atrás. Son londitos. A ver. Son gomitas. Porque por mi cajito se nota. Mmm. Yo no me imaginaba esto. Ay, yo me los imaginaba. Es ricos. Es ricos. Me es peor. Me encantan. Me encantan. Siguiente. Estos tienen ricolor. Podrán salir. No. No probé ninguno. No. Ay, tenía un poco de aceite. La suerte. Tienen olor a cereza. Sí. Ay, son de cereza. Son duros. Son de cereza. Son ricos. Son ricos. Son como... Son como gomitas glaseadas. Y el último. Estos me parece que son chocolates. Sí. Son ricos. Son ricos. Son ricos. Son ricos. Yo voy a agarrar este azul. Y este. Y vamos a probarlo. ¿De qué será? No sé. No sé porque siento todo el presentimiento de que va a tener dulce de leche adentro. Yo también, pero no. Pero sé que no lo va a tener y me está poniendo triste. Yo también. A probar. Es que creo que no son todos iguales. Mmm. ¿De qué es? Mmm. Creo que decía la caja. Decía que tenía. Algo que no sé. Waffles. Es que tiene. Y chocolate con café. Exacto. Primero el más feo. Claramente. Claramente. Eh. Sí. Se va a ir a la basura. Se lo voy a regalar a alguien. Regalar no se gusta. No se gasta la comida. Segundo más feo. Este. Este. Sí, este. No era feo. Pero los otros son los más feos. Después. Este. Ah, no. Espera. Así. Este. Después. Este. Este. Después el otro que no sé dónde está la caja. Este. 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 Primero de todos los chocolates. Porque eso es una gordita. ¡Dejen la gorda! No. Y bueno. Este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse. Darle like a este video. Síganme en todas mis redes sociales. Si. Se quieren enterar de las noticias. Eh. Comenten. No. Les iba a decir otra cosa. Ah. Este fue un video extra de la semana. Espero que les haya gustado mucho. Los siguientes videos. Son todos de maquillajes. Con hauls. Con tutoriales. Reviews. Estas cositas. Así que sí. Los veo en mi próximo video. ¡Chau! 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 ¡Chau!